Creo en tu amor, por mí Solo atrévete y sígueme hasta el fin Y ya te encontré, tan dulce tú debes Yo nunca pensé que fueras tú lo que siempre esperé Música 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 de la mano pueden abrir Vamos a leer hermanos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo la palabra de Dios dice maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arroga ni cosas semejantes sino que fuese santa y sin mancha, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propio carne, sino que se que la sostenta en la cuerda como también Cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre que se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne grande, es este misterio más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo la mujer y la mujer esté sujeto a su marido pero hoy si tiene toda la libertad de amarse públicamente sin miedo sin emoción promete usted delante de Dios delante de tus testigos y delante de todo el pueblo de Dios tomar a la hermana Naele por tu legítima esposa para vivir con ella conforme al ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio prometes amarla honrarla consolarla y protegerla en tiempo de enfermedad de salud en prosperidad o adversidad y mantenerse fiel mientras vivan los dos no me puede imaginar si fuera sin ti hermano Naele usted de igual manera prometes delante de Dios delante de tus testigos así como has prometido delante de las autoridades civiles tomar a Jean Carlos por tu legítimo esposo para vivir con él conforme a lo ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio prometes amarla honrarla respetarla y ayudarla y cuidarla en todo tiempo sea tiempo de enfermedad de salud prosperidad o adversidad y mantenerse fiel mientras los dos vivan si fuera así Dios las honren las bendiga y les dé felicidad espera un rato no te misión no te misión hermano ya Carlos no quisiera enseñarte exprésale alguna palabra la verdad no no pensaba me siento muy feliz contento por estar delante de ti y yo sé que ahora como vemos la mano lo que hemos dicho siempre en nuestras vidas durante Dios y sé que es mi amor mi corazón y toda su mi vida delante de ti cuidado quiero pasar contigo eso es eso es palmas en este momento Estoy emocionada, estoy emocionada, con este oro, un poco un momento, la victoria, casarme, mi herida, cuando los ojos hablan sobran las palabras, es suficiente. Con tu mirada, puedes decirte quiero sin hablar. En este momento como ministro del Señor, yo los declaro casados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, sea mi gloria. Y les digo lo que Dios unió en la vida y en el sextano. ¡Qué paz inmensa tengo este día! Es el que Dios me dio para vivir contigo y amarte todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios nos dio para vivir unidos y amarnos todo el tiempo. Lo que siento por ti no lo compra el dinero, es amor limpio. Un mundo diferente es el que Dios nos dio para vivir contigo y amarte todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios nos dio para vivir contigo y amarte todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios nos dio para vivir contigo y amarte todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios nos dio para vivir contigo y amarte todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios nos dio para vivir contigo y amarte todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios nos dio para vivir contigo y amarte todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios nos dio para vivir contigo y amarte todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios nos dio para vivir contigo y amarte todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios nos dio para vivir contigo y amarte todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios nos dio para vivir contigo y amarte todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios nos dio para vivir contigo y amarte todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios nos dio para vivir contigo y amarte todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios nos dio para vivir contigo y amarte todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios nos dio para vivir contigo y amarte todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios nos dio para vivir contigo y amarte todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios nos dio para vivir contigo y amarte todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios nos dio para vivir contigo y amarte todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios nos dio para vivir contigo y amarte todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios nos dio para vivir contigo y amarte todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios nos dio contigo y amarte todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios nos dio contigo y amarte todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios nos dio contigo y amarte todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios nos dio contigo y amarte todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios nos dio contigo y amarte todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios nos dio contigo y amarte todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios nos dio contigo y amarte todo el tiempo. Padres de los flamantes esposos, sus padres, Dios te bendiga, a mis ahijados, a mi ahijada Nayeli y a Carlos, ¿verdad? Gracias por la confianza y gracias también por haber confiado en nosotros. Y gracias por los invitados, los familiares que están presentes aquí de las diferentes congregaciones también. La orquesta, el ministerio, mi hermana Delia, gracias a mi padrino que están presentes también, el pastor Miki, y mi madrina, y desde Andahuayla también vinieron, están aquí. Decirle muchas gracias por su presencia, muchas gracias por haber acompañado a los flamantes esposos, que son mis ahijados, ahijada, ¿verdad? Y decirle, decirte hijo, que Dios te bendiga, ¿verdad? Hija, que Dios te bendiga. Mira, yo sé que usted es una bendición, es el matrimonio, yo sé que usted es hijo de la cabeza, yo sé que vas a poder llevar el matrimonio. Primero, y yo siempre le digo, ¿no? Doy gracias a Dios, ¿por qué? Porque Él es la cabeza y es la ayuda idónea. Pero lo más importante, mis hermanos, mis hermanas, que Dios tiene que hacer en el medio. Amén. Amén. Para que el matrimonio vaya bien. Y para que el matrimonio sea de bendición a cada persona y a aquel que se va a casar. Amén. Denle voto y aplauso, por favor. Muchas gracias, ¿verdad? Bueno, primeramente agradecer a Dios y a todos los invitados, a los pastores y a mis padrinos también que están presentes. Y a mis hijas no decirle que sigan adelante, ha sido de mucha bendición para nosotros y estaremos ahí para poder apoyarles. Cualquier cosa cuente con nosotros y estaremos apoyando en oración para que todos sigan adelante, ¿no? Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a Dios por todas las cosas, por todas sus bendiciones que nos ha brindado y por enseñarnos que sus planes son mejores que los nuestros. Y bueno, después agradecer a mis padres por apoyarme en esta organización, en todos los afanes que han tenido, ¿no? Y bueno, después agradecer a mis padrinos por ser de bien para nosotros y sé que siempre va a ser de ayuda para nosotros también. Gracias, pa, Johnny, mamá, mamá, Roxana, Larcón. De verdad estoy muy agradecido por haber encontrado a unas personas muy maravillosas que nos han acogido como a sus hijos propios. Y agradecerle la presencia de mis suegros, para Teófanes y Palomino, mamá, Lucía, mamá, y mis cuñados, ¿no? Aquí están José, Isaac, Teófanes, Jessica, su esposo, Carlos. Bueno, todos están presentes aquí y de verdad estoy muy agradecido por la compañía de ustedes. Y también agradecido por la compañía de todos, mis familiares, mis tíos, mis tías, mi abuelita, todos, ¿no? Y la compañía de ustedes. Yo sé y entiendo que sin ustedes no hubiera sido lo mismo. Muchas gracias y quisiera que me acompañen hasta el final. Gracias, bendiciones. Gracias. 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 La bendición de los casados pasa aquel que agarra. Esto buqué representa eso. Muchas veces lo han dicho, no, esto es buqué simple. No, 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 no. Lo que Dios ha bendecido, lo va a pasar a ustedes. Porque esto buqué representa una bendición del Señor. Amén. Ya. Ahora sí. Uno. Eh, Henry. Y caíta. A la una. A las dos. Y a las tres. Espera. Uno. Dos. Y tres. No, no, no. No ves. No tienes que tú también que calle. Ya. Otra vuelta. A la cuenta de tres hijos. Uno. Dos. Y tres. Dos. 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 voto de aplauso por favor y donde está la novia la novia mil disculpas con tu respeto con tu confianza gracias, te puedes sentar un ratito bravo no te molestes por favor el papito diente colino ya no sabe que mostrar hermano Johnny no sabes no, su abuelito dice es su abuelito no, no vale entonces no vale divorcio, divorcio por favor, otra vez que Dios me lo bendiga grandemente mi persona su padrino, hijo Dios te bendiga muchas gracias por sus cuñados por sus cuñadas también que están presentes aquí y la banda, la orquesta de Nueva Esperanza muchas gracias, verdad bueno, quisiera agradecer a todos a cada uno de ustedes que han estado presentes hasta el final disfrutando este hermoso gracias hermano y el acontecimiento que es parte de nuestra de nuestra vida y de verdad les agradezco de todo corazón que hayan estado hasta el final sé que como siempre como al inicio les he dicho no creo que haya sido igual sin ustedes y de verdad estoy muy agradecido y más que satisfecho muchas gracias con todos ustedes gracias hermanos visitantes gracias hermanos a todos mis familiares hermanos de Talavera igual manera hermanos de Andahuaylas y aquí mis familias sobrinos y premios gracias hermanos a todos muchas gracias hermanos por la visita por el acompañamiento hermanos gracias hermanos muchas gracias gracias gracias